Yo por más que pienso no puedo entender Cuánto más te falta para reaccionar Es mucha la agonía y tú con un café Seguro por la noche va a ser un champagne Ya lo tenés todo pero querés más No sé a qué les dejes algo a los demás Sufriendo por la tele se te puede ver Pero si ves miseria cambias de canal Solo te preocupa lo que quieras ver Tu mundo se reduce a lo que vos jugás No ves que este mundo jodido ya le sale vos Igual se está fregado fuera y dentro de él O acaso ya no ves sobre qué están tus pies A vos te ilumina un sol artificial Solo te motiva lo que es material Cuánto de tu vicio vas a perder hoy Junto a tu ceguera que es muy natural La calle te mira y se ríe de ti Sabe que algún día te la va a cobrar Vos seguís pensando solo en ser feliz Siempre estando ajeno a todo lo demás Solo te preocupa lo que quieras ver Tu mundo se reduce a lo que vos jugás Y no ves que este mundo jodido ya le sale vos Y vos te estás fregado fuera y dentro de él O acaso ya no ves sobre qué están tus pies Una aguja va conmigo Tu burbuja pincharé La tuya y de tus amigos Y ninguna dejaré A vos te ilumina un sol artificial Solo te motiva lo que es material Cuánto de tu vicio vas a perder hoy Junto a tu ceguera que es muy natural La calle te mira y se ríe de ti Sabe que algún día te la va a cobrar Vos seguís pensando solo en ser feliz Siempre estando ajeno a todo lo demás Solo te preocupa lo que quieras ver Tu mundo se reduce a lo que vos jugás Y no ves que este mundo jodido ya le sale vos Y vos te estás fregado fuera y dentro de él O acaso ya no ves sobre qué están tus pies Una aguja va conmigo Tu burbuja pincharé La tuya y de tus amigos Y ninguna dejaré Solo te preocupa lo que quieras ver Tu mundo se reduce a lo que vos jugás Y no ves que este mundo jodido ya le sale vos Y vos te estás fregado fuera y dentro de él O acaso ya no ves sobre qué están tus pies Pies, pies, pies Que este mundo jodido ya le sale vos Y vos te estás fregado fuera y dentro de él O acaso ya no ves sobre qué están tus pies Vamos arriba, cheeey Vamos arriba, cheeey Vamos arriba, cheeey Y vos te estás fregado fuera y dentro de él Bueno, es una de sus jemandias de amar